El viceportavoz provincial del Partido Popular de Albacete, Bernardo Ortega, ha valorado el paralelismo existente entre el gobierno de García Page en Castilla-La Mancha y el gobierno local, encabezado por el alcalde socialista Alberto González. Afirma que tanto en Castilla-La Mancha como en Villarrobledo los gobiernos están formados por coaliciones con Podemos en la región o con su marca blanca se puede Villarrobledo e Izquierda Unida en Villarrobledo. Para Bernardo Ortega la palabra de García Page no tiene ningún valor ya que dice que han pasado más de 15 días desde la reunión que tuvo con el presidente regional popular Paco Núñez y no lo ha llamado como se acordó para hablar de los tres compromisos de vital importancia para la región como son el agua, el empleo y la financiación autonómica. Ya han pasado 15 días desde la reunión de Page con nuestro presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha Paco Núñez y en la que hay que volver a decir que el señor Page no ha cumplido su palabra. La palabra de Page no vale nada, ha mentido una vez más. No ha llamado tal y como quedaron al Partido Popular de Castilla-La Mancha para hablar de estos tres compromisos de los que hablaron en el encuentro con nuestro presidente regional como fueron tres compromisos de vital importancia para nuestra región como son el empleo, como es el agua y también como es la financiación de nuestra región. Son asuntos que parecen no importarle al presidente socialista Emiliano García Page. Crítica que García Page no se sienta a hablar con el partido más votado en la región que es el Partido Popular porque afirma que se siente más cómodo hablando y pactando con Podemos para así mantener su sillón a costa de los castellanos manchegos, de sus proyectos y de su progreso. Que Page está y se siente más cómodo gobernando con Podemos, con su socio Podemos se siente más cómodo que hablando con el Partido Popular de Castilla-La Mancha. Mientras el presidente Page prefiere mantenerse en su sillón a costa de todos los castellanos manchegos, a costa de poder dar progreso y poder dar viabilidad a los proyectos de Castilla-La Mancha porque prefiere salvar su puesto, prefiere salvar su sillón a trabajar como digo por Castilla-La Mancha y por todos los castellanos manchegos. Según Ortega, García Page ha demostrado ser un mentiroso compulsivo, no queriendo hablar con el Partido Popular, además de no querer trabajar, dice por Castilla-La Mancha, punto que afirma que es similar a la situación que está ocurriendo en Villarrobledo con un alcalde socialista que dice que está faltando constantemente al respeto de los casi 6.000 votantes del Partido Popular en la localidad y no queriendo hablar con el Grupo Popular en el Ayuntamiento, negándose a pasar el borrador del presupuesto para el año 2019, mientras que sí se lo ha dado a sus socios de gobierno, demostrando ese giro a la izquierda más radical de la localidad. Ya hemos visto como en estos días al concejal Juan Luis Íñiguez salía a decir que no nos iba a pasar, de hecho no nos han pasado el borrador del presupuesto, solo se lo ha dado a sus socios de gobierno a Izquierda Unida, ya se puede, Villarrobledo, Podemos, se los ha dado a ellos, pero al Partido Popular no, porque dice que a nosotros no nos tiene que dar nada, no tiene nada que hablar con nosotros del presupuesto, no tiene nada que hablar con el partido más votado de Villarrobledo, no tienen nada que hablar con los casi 6.000 votantes de Villarrobledo y están, como digo, faltando el respeto, en una falta de respeto sin precedentes a los ciudadanos de Villarrobledo, simplemente porque está más cómodo con la izquierda radical de Villarrobledo que hablando, como digo, con el Partido Popular de Villarrobledo. Para Ortega, García Page y Alberto González están radicalizando sus discursos tanto regional como local, pues están siendo apoyados por partidos que no defienden la unidad de España. Incide Ortega en que el alcalde ya votó en contra de una moción presentada por el Grupo Popular a favor de la unidad de España y votó en contra junto a sus socios de gobierno, a los que denomina la izquierda más radical. Un topaje como Alberto González son políticos que están radicalizando sus discursos porque están siendo presidentes de la Junta de Castilla-La Mancha y siendo alcalde de Villarrobledo apoyados por los partidos que, por ejemplo, no defienden la unidad de España. También Alberto González hay que recordar que con sus socios de gobierno, se puede Villarrobledo Podemos y también de Izquierda Unida, votaron en contra de una moción del Partido Popular de Villarrobledo a favor de la unidad de España. Y tanto Alberto González y el Partido Socialista de Villarrobledo como Izquierda Unida y como se puede Podemos votaron en contra de la unidad de España. Desde el Partido Popular insisten en que Alberto González en Villarrobledo tiene el pueblo abandonado con galles llenas de baches, fruto, dice, de la nefasta gestión de los gobiernos socialistas apoyados por Izquierda Unida y se puede Villarrobledo. Pueblo abandonado fruto de esta nefasta gestión de los gobiernos socialistas apoyados por Podemos y en este caso en Castilla-La Mancha y en este caso en Villarrobledo por Podemos y también por Izquierda Unida. Ha señalado por otro lado los recortes hechos por García Page junto a Podemos en materias como la discapacidad, habiendo anunciado que se ha incrementado el presupuesto en 4 millones de euros, cuando según Ortega la realidad es muy distinta, ya que explica que el CERMI ha solicitado una subida de 3 millones más de euros para asumir la subida del salario mínimo interprofesional, dice Bernardo Ortega, que se trata de una medida de Sánchez e Iglesias que ahora van a tener que asumir las autonomías y no pueden. El CERMI lo que ha solicitado es una subida de 3 millones más de euros para asumir la subida del salario mínimo interprofesional con una medida que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias ahora dicen que las autonomías no pueden asumir. Por tanto, un nuevo engaño y un nuevo desprecio al colectivo de discapacidad. Respecto a la discapacidad, Ortega señala la nula sensibilidad de Alberto González cuando hace unos meses pretendió quitar una rampa de acceso a la vivienda de una persona que la necesitaba para poder acceder a su casa o cuando ha estado sin atender en la piscina municipal a otro vecino de la localidad en silla de ruedas por una enfermedad al que dice que han engañado e insultado. Para el viceportavoz, todo esto deja patente lo dañinos que están siendo los pactos entre el PSOE y Podemos. Además, dice del daño que están haciendo a la democracia y a la Constitución con ese régimen del 78 que trajo la prosperidad a nuestro país y que ahora algunos se quieren cargar. Queda patente lo dañino que están siendo estos pactos de gobierno entre Partido Socialista y Podemos que están haciendo un daño irreparable a la democracia, a nuestra Constitución, que en estos días se cumplen 40 años y los que nos sentimos tremendamente orgullosos de ese régimen del 78 que algunos se quieren cargar, el régimen del 78 que trajo la prosperidad a nuestra región, a nuestro país, con esa Constitución española que algunos ahora, como digo, se quieren cargar. Para terminar, ha hecho hincapié en que tanto Castilla-La Mancha como Villarrobledo no se pueden permitir tener gobiernos de ese tipo que se dedican a su propia proyección personal y a mantener su sillón a costa de lo que sea, mientras afirma que enfrente tenemos el gobierno que va a formar a partir del 26 de mayo el Partido Popular con Paco Núñez a la cabeza, con un proyecto que pondrá por encima de la mesa en el que dice que el único pacto que va a hacer será con la sociedad castellano manchega. Villarrobledo y Castilla-La Mancha no se pueden permitir ni un solo día más estos gobiernos, estos gobiernos radicales de Partido Socialista y Podemos. Y enfrente tenemos la solución a estos problemas, como digo, de estos gobiernos socialistas que solo están más pendientes de su proyección personal y de mantener sus sillones que de la propia, como digo, del propio progreso y bienestar de los ciudadanos de Villarrobledo. Por eso enfrente tenemos un proyecto, claro, un proyecto, el de Paco Núñez, cuando sea a partir del 26 de mayo presidente de nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que pondrá encima de la mesa el pacto, el único pacto que va a hacer Paco Núñez será gobernar con toda la sociedad castellano manchega, que es realmente con quien hay que gobernar.